Juntos a ti, con un poco de armonía, vas a ver que fácil es ayudarse en esta vida. Tú y yo, cómplices virándonos, almas que viajarán, siempre al unisono. Ahora tú, como mi amada, quédate muy cerca de mí. Este es solo el punto de partida, todo el resto tiene que venir. Sabes ya que lo que espero yo es mirarte siempre así. ¡Cara linda es tu sonrisa linda y tu movimiento más! Cuanto amor me das, yo veo que es verdad. Me sabe cierto y por esta vez, sé que no me confundiré. Cuanto amor me das, por siempre creerá. Y a cada paso tú sabrás por qué. Yo estoy en ti, con mi corazón en ti. Junto a ti, con mi corazón en ti. Aunque esta mente en mí, se me escape toda vida. Y a cada paso tú, como mi corazón en ti. Y a cada paso tú sabrás por qué. Y a cada paso tú sabrás por qué. Y a cada paso tú sabrás por qué. Solo el tiempo lo dirá. Cuanto amor me das, yo veo que es verdad. Me sabe cierto y por esta vez. Me sabe cierto y por esta vez, sé que no me confundiré. Cuanto amor me das, por siempre creerá. Y a cada paso tú sabrás por qué. Yo estoy en ti, con mi corazón en ti. ¡Adiós! ¡Adiós!